La Morenita, tu rato Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüiste pariente quitío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Es que yo llegué primero Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo ¡Ay, chabela! Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo ¡Ay, chabela! Cuando paso caminando Debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Eita! ¡Chabela! Más después sale tu hermano Y tu mamá Y tu papá Y me dicen ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! Es el nombre Que yo llevo En mis días Y en mis noches Y me duermo Y me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo ¡Ay, chabela! ¡Chabela! ¡Ese es mi chabelita! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo me digo ¡Ay! ¡Ay, chabela! Después te veo vacilando Y con otros coqueteando Y me digo ¡Voy, voy! Muy Cleopatra No creñuda ¡Chabela! Más si al fin Me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay, chabela! Pero qué bárbara, mujer ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, chabela! Más tu amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Chabela! Es el nombre Que yo llevo En mis días Y en mis noches Me duermo Y me despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo ¡Ay, chabela! Marco Antonio Solís La compuso Necesito un compañero Lucero Necesito de un compañero Que me ame Que en verdad Me fiera Que no tenga maldad Que en su alma Que en su alma Tenga humanidad Que me sepa Queder Sin temor a perder Yo necesito De un compañero Que me ame Que en verdad Me quiera Que me ayude A vivir Y que nunca Nunca Sepa mentir Que conozca El dolor Que valore El amor Porque ya he sufrido Tanto, tanto Que hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto Que hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido Tanto, tanto Que hoy no puedo Detener mi llanto Y no puedo Callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Necesito un compañero Y el saludo Y el saludo es para ti Que nos sintonizas A través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales Allí en el Facebook Continuamos Más sin antes Les digo que Le pasamos sus videocassettes A un CD A un DVD O bien a sus memorias Digitalizamos audio Video y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Continuamos Yo siento Que te quiero Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Yo comencé la broma Otro bonito tema musical Con el grupo Pegaso Y el poema A cargo de El Chato Arevalo Escuchemos Hubo una vez Un gran amor Me amabas Y te amaba Había envidia Entre tus amigas Por nuestro amor Y una de ellas Nos jugó Una broma Una broma Que nos separó Ha pasado Tanto el tiempo Y no supe Nunca más De ti Te busqué Por cielo Mar y tierra Y solo encontré Soledad ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Tú sigue feliz Mi amor Yo Aquí muero Poco a poco Cada día más Por ti Y todo por una broma Una broma Que nos separó Para siempre A los dos La vez que lloró Fue una broma La que hice Que tonto en verdad fue La broma Fue para mí Fue para mí Oh sí Le quise explicar Que era todo Una broma No me quiso escuchar Y llorando Para mí Y llorando Y llorando Y llorando Ay ¿Dónde andarás? Vida Mi amor Y soledad Andar Con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay Para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré Que partimos Seguir Las delfins Por siempre A whoo Chau 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 Le quise explicar Que era todo Una román No me quiso escuchar Y llorando Partió Ay, ¿dónde andará? Vida, mi amor Y soledad Andar con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguirlas del fin En una fonda chiquita Que parecía restaurante Me metí a echarme unos tacos Porque ya me andaba de hambre Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó llegar La mejor música La mejor música de nuestro folclore mexicano Aquí en La Morenita Continuamos con Este tema a cargo de Pedro Infante La del rebozo blanco Ese rebozo blanco Que lleva puesto Y entre bromas y risas Viene luciendo Nadie sabe Las penas que lleva adentro Nadie sabe Las penas que va cubriendo Sufre su orgullo Sufre su orgullo herido Por el desprecio Y en vez de arrinconarse Triste a llorar Hoy se viste De boda como una novia Con su rebozo blanco Para cantar Ay, quien pudiera Debajo de un rebozo Cariño mío Tapar las penas Debajo de un rebozo Tapar las penas La del rebozo blanco Ahora le dice Porque la ven vestida Toda de azahar Y es que muchos Quisieran verla de negro Y es que muchos Quisieran verla llorar Aunque le han destrozado Toda su vida Aunque siempre de luto Por dentro va Ella todo Lo cubre Con su rebozo Y no le importa El mundo Ni su maldad Ay, quien pudiera Debajo de un rebozo Cariño mío Tapar las penas Debajo de un rebozo Tapar las penas Agradecemos infinitamente A todos nuestros amigos Que nos apoyan Para que Radio La Morenita Continúe Alegre Gracias por tu cooperación Vámonos con más música De nuestro género Regional mexicano ¿Qué les parece Si a continuación Escuchamos a Pedro Vargas Con este exitazo 100% Campirano Allá en el Rancho Grande Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer Tus calzones Con los peritos Como los usa el ranchero De los comienzos De la mar De los acabos de cuero Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Nunca te fíes De promesas ¿Por qué me grito? Ni mucho menos De amores Que si te dan Calabaza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Verás lo que son ardores Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Con muy atento el oído Cuando rechine la puerta Hay muertos Hay muertos Que no hacen ruido Y son muy gordas Sus penas Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Cuando te pidan Cigarro No de cigarro No de cigarro Y cerillo Porque si das Las dos cosas Te tantearán De sorrillo Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Únicamente la mejor música Aquí en Radio La Morenita Tenemos al dueto De los dos reales Tampico Hermoso Gracias por escucharnos Como en un sueño Mi mente vio pasar Aquellas horas Felices que me hallé Cuando en Tampico Sin poderlo olvidar Gose de glorias De dichas y placer Y no encontrando De qué manera pagar Los grandes méritos Que tiene en su favor He decidido con Poemas en salzar Los beneficios De ese puerto sedutor Tampico Hermoso O puerto tropical Tú eres la gloria De todo mi país Y por doquiera De ti me de acordar Con tus tesoros Al pobre haces feliz Son tus campiñas Petroleras Un primor Miles de obreros Ahí encuentran salvación Con las riquezas Que tienes alrededor Eres orgullo De todita la nación Pata redonda Chinampa y Amatlán Con Sacamistre Cotrero y Cerro Azul Están rodeadas De pozos sin contar Siendo un conjunto De una gran magnitud Todo el tesoro Petrolero del país Está situado en Tierra de Veracruz Pues desde Tuspan Hasta el Panoco También miles de antorchas Aceiteras En su luz Seguro que sí Cansanos Champarros Como Munda Como en un sueño Por medio de esta rima Al gran Tampico Les voy a dibujar Desde Altamira El águila Y Cecilia Hasta Álbol Grande La unión Y Miramar Ya me despido De este puerto Sin igual Solo Dios sabe Si algún día Yo volveré Y de Tampico Por siempre Me he de acordar Y por doquiera Mis recuerdos Enviaré Y el saludo es para ti Que nos sintonizas A través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales Allí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes Les digo que Le pasamos sus videocassettes A un CD A un DVD O bien A sus memorias Digitalizamos audio Video Y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Vamos Yo siento Que te quiero Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás El próximo miércoles 26 de febrero Es el miércoles De ceniza Y ahora no es para que diga Uy se va a acabar el año No No se trata de eso Le estoy avisando Con mucha anticipación Para que desde ahora Programe Agende Separe Un tiempo Para que Hagas Una buena confesión Sacramental Al miércoles De ceniza Se llega Habiendo celebrado El sacramento De la penitencia No se trata Única Y exclusivamente De ir Hacer una fila Y que me pongan El signo De la ceniza En la frente Se trata De llegar Con una resolución Clara Acerca De un deseo De conversión Permanente Y la conversión Se inicia Primero Haciendo Un buen examen De conciencia Segundo Haber sentido Dolor Por el pecado Cometido Tercero Hacer un propósito Muy grande De no volver A pecar Cuarto Buscar al sacerdote Y confesarse Con él Y quinto Cumplir La penitencia Así se llega Al miércoles De ceniza Trataré De enviarle Mensajes Para todo El tiempo De la cuaresma Mensajes De fe De optimismo Mensajes Donde su vida Sea diferente Donde se ajuste Al querer De nuestro señor Yo soy El padre Diego Y creo En el amor Que ayuda Amigos Les informamos Que Rubén Ramírez El ratón Sigue ofreciéndoles El mejor servicio En fotografía Y video En calle Berriosábal Número 12 Aquí en Romita Agradece Su preferencia Ponte en contacto Con nosotros A los números Telefónicos 74 534 81 432 100 23 53 O bien 432 102 84 98 Berriosábal Número 12 Aquí en Romita A sus órdenes Para cualquier tipo De trabajo De video Y fotografía Un tren a las 5 Simba musical Que la cumbia Esto es Simba Simba Me dices que lo nuestro Ya no puede continuar Esta vez te marchas Y que no hay de regresar Me dices que lo nuestro Por mi culpa Por mi culpa se acabó Eso dices tú Ahora lo que digo yo Hay un tren a las 5 Un camión a las 6 Un vuelo a las 7 Escoge Ey, ey, ey Hay un tren a las 5 Un camión a las 6 Tus reservaciones Listas Ey, ey, ey Ay, hombre Qué sabor Más por si acaso Un día Quisieras tú volver Compré viaje redondo Más debes de saber Si vuelves a esta casa Si vuelves a esta casa Solo vas a encontrar Si encajas de pañuelos Por si te da por llorar Hay un tren a las 5 Un camión a las 6 Un vuelo a las 7 Escoge Ey, ey, ey Hay un tren a las 5 Un camión a las 6 Tus reservaciones Listas Ey, ey, ey Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio ¿Qué les parece Si a continuación Escuchamos a Grupo La Migra Celos de Ti Yo tengo celos de Ti Es por tu amor Tan profundo Tu enamorada El sueño más bello Del mundo El sueño más bello El sueño más bello Yo espero con pasión Hallar tu corazón Es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón De estar tan comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré Con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin Es por tu amor El mundo Quédate conmigo Continúa en sintonía de Radio La Morenita Tengo un amor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto su alma Cuánto sufre mi pecho Que late tan Solo por ti Quédate conmigo Por un amor Por un amor He llorado gotitas de sangre Del corazón Me ha dejado conmigo Me ha dejado con el alma herida Pobre de mí 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 Me metí a echarme unos tacos Porque ya me andaba de hambre Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó llegar Continúa con nosotros A bailar la cumbia Carmen Rivero Y Lita Vera Al sonar los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esta negra sabe mucho Y el caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ay, como santo Que a la negrita soledad Con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Ojo, ajá Mi negra linda soledad Con su pollera colorada Eh, 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 ajá Ay, cuando le canto a soledad Me siento yo muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Esa negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho Y el caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Esa negrona Sabe mucho Y el caramba Con su pollera colorada Ojo, ajá Mi negra linda soledad Con su pollera colorada Con su pollera colorada Como la goza Con su pollera colorada Mi negra linda Con su pollera colorada Ojo, ajá Con su pollera colorada Como se amaña Con su pollera colorada Esa negrona Ellos son los buquis De Marco Antonio Solís Como fui a enamorarme De ti Si yo sabía que no era bueno Cuando envejecí Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre enveneja Que arranca Mi vida Igual que pago A una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata Que se gana la esperanza Que parte Que muerde Que en el fondo De mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata Que mata Que encierra entre la angustia Que gana Que quema Que mi sangre enveneja Que arranca Mi vida O al pétalo O al pétalo O al pétalo O al pétalo O a una flor Marte Que muerde Que muerde En el fondo De mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Y dolor Lo al pétalo Lo al pétalo Música mexicana, aquí en la morenita ahora tenemos el trío los tres haces con este gran éxito que lleva por nombre la traicionera nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera que la traición que me hiciste no se queda como queda recuerda que me juraste una pasión verdadera si tienes otro cariño ¿por qué no me lo presentas? mira que si es hombrecito arreglaremos las cuentas para que vivas con él ya que conmigo no te afrentas no te afrentas no te afrentes no te arreten no te arrepiento no te arrepiento no te arrepiento no te arrepiento A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida Pero no olvides ingrata que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Señoras y señores continuamos con la mejor música clásica aquí en La Morenita Lo mejor de nuestro folclore mexicano Lucha Reyes Con su tema El Herradero El Herradero Rechula las cestas de mi rancho Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombreros anchos Que bonita Y se llevo a la sana y pa' cara Pa' enseñarles a echar unas manganas Y montarla y quitarla lo va a traer Que rechude en la fiesta del vacío Ay, qué linda sus hebras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, qué linda sus hebras y su sol Ay, qué linda sus hebras y su sol Y ahora es cuando Paredores a darse un buen calmo Que se lleva acá lleno del potrero Solo es buena para el tierra del patrón Las mujeres De ser como todas las otras Que se engrean y se amansan con su dueño Y no pueden llevar fin a canarca Que rechula en la fiesta del vacío Ay, qué lindas sus hembras y su sol Rincóncito que guarde el amor mío Ay, mi vida Que rechula en la fiesta del vacío Ay, qué lindas sus hembras y su sol Rincóncito que guarde el amor mío Ay, mi vida Tuya es mi corazón Queridos amigos, muchas gracias Que recomiendan esta tu estación La morenita, tu radio Mi ranchito es Estela Núñez Allí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta en la fiesta del vacío Quedó mi ranchito triste Ya abandonada Ya abandonada Ya su labor Ahí me pasen los años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Consumiré Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Vuelve a alegrar Con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión De mi vida ilusión Cuanto te viste Cuanto te viste Y solo quedé Cuanto sufrí No sé decir Cómo aprender a vivir Sin tu amor Te lloró tanto Mi corazón Quise encontrar Tus besos Prendido de otros labios La miel de tu mirada La miel de tu mirada En un bus de otro amor Cuando te fuiste Mi amor Como sufrió mi corazón Quise morir Por tu partida Cuanto daría Cuanto daría Por tener Un nuevo amor Otra ilusión Y terminar Con mi tristeza Cuanto te viste Y solo quedé Cuanto sufrí No sé decir Le pedí a Dios Que volvieras a mí No me escuchó No sé por qué Pero si tú regresas De nada serviría Haber llorado tanto Tan solo por tu amor Cuando te fuiste Mi amor Como sufrió mi corazón Quise morir Por tu partida Cuanto daría Por tener Un nuevo amor Otra ilusión Y terminar Con mi tristeza Cuanto daría Por tener Un nuevo amor Otra ilusión Y terminar Con mi tristeza Así Aquí Música Es un nuevo amor Un honor saber que estás escuchando Radio La Morenita El tiempo que ha llorado Los corazones solitarios Qué triste se ve el cielo Cuando lloran tus ojos El sentimiento invade Mi corazón El tiempo que has llorado Voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias Y con amor Amor no llores más Toma mis manos Voy a entregarte La felicidad Si tus ojos han llorado Yo secaré tus lágrimas Y con besos y caricias Al olvidar El tiempo que has llorado Voy a hacer que lo olvides Con besos y caricias Con besos y caricias La felicidad La felicidad La felicidad Y con besos y caricias Es un infirme Con besos y caricias Te obsesas y caricias Y con besos y caricias ¿Qué les parece el buque de más potencia Tony Aguilar? ¿Qué les parece el buque de más potencia? ¿Qué les parece el buque de más potencia? Yo en mi pecho llevo grabado el dulce nombre de esa mujer Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí nomás Que me amarías sinceramente no separarnos nunca jamás Tú me juraste un dichoso día y de testigo pusiste a Dios Y me juraste sinceramente no separarnos nunca los dos Al ver tus ojos por vez primera Niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos lindos y bellos que yo por ellos me moriré Aquí les dejo estas tres canciones Pa' que las cantes y yo ya me voy Pa' que las cantes con tu boquita Que son recuerdos que yo te doy Tema del recuerdo engañó la tropa loca Te pedí nada más No te burlarás No te burlarás de mi amor Y mira hoy Lo que has hecho Estoy perdiendo cada día Lágrimas de mis ojos Te estoy pidiendo noche y día Me devuelvas Me devuelvas el amor que me tenías Comprendí tarde ya Que me engañabas Que tu amor Ya no era mío Que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío ¿Por qué me has engañado? Yo que te amé tan tiernamente Yo que te di mi vida entera Hoy mejor la muerte yo quisiera Porque ya sin ti Nada me queda Comprendí Comprendí Tarde ya Que me engañabas Que tu amor Ya no era mío Que no me amabas Estoy viviendo del recuerdo Soñando todo lo pasado Estoy muriendo poco a poco Amor mío ¿Por qué me has engañado? Ya no te mi vida Ya no te mi vida Para ustedes los pasteles verdes Y su éxito esclavo y amo Gracias por seguir en sintonía De la morenita a tu radio Sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios me pudo olvidarte Ya a la noche despierto Tan solo para adorarte Pense a que en tus labios Que cuando me besan tu ron Ya sé que me siente el tiempo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios me pudo olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que en tu desea tiene en tus labios Que cuando me besan tu ron Ya al amanecer que me siento esclavo Y amo del universo El golpe traidor El Zacatecano Antonio Aguilar Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido de corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Ya no sé de olvidar Un golpe bajo Prohibido Curaste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Ay, ay, corazón Paul Cuando más seguro estaba Me diste en el alma Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Gracias por seguir en sintonía De la morenita a tu radio Ellos son el grupo de los sagitarios El tema lleva por nombre Fueron tus lágrimas Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Mojado Tengo el pecho mojado No fue la lluvia La que me dejó empapado Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos A saber que me iba No, 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 no me pidas mi vida Que me quede esta noche Si acerca mi partida Tú sabes Que en verdad nos amamos Pero también Casi a diario peleamos Hicimos Todo lo que pudimos Pero al final Nunca nos comprendimos Sabes una cosa Siempre te he querido Siempre te querré Adiós Yo sé que Tú eres todo para mí Fueron las lágrimas tuyas Que derramaron tus ojos A saber que me iba No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Y ya Aunque mi alma se acabe Mi corazón se desgarre Se acerca mi partida No, no me pidas mi vida Que me quede esta noche Se acerca mi partida Se acerca mi partida Se acerca mi partida Grupo Génesis Grupo Génesis Juguete caro La morenita Tu radio De ti como aquel niño Que se enamora De un juguete caro Pero yo sé Que tú me niegas tu cariño Porque no tengo Dinero pa' comprarlo Soy humilde Soy humilde Lo sé Por mi pobreza No quieres darme Ni un poquito de tu amor Sé que tú Contemplas tu belleza Y la riqueza Y la riqueza Que te ofrece Solo amor Juguete Es el amor Porque en la vida Por un juego Se engaña El corazón Yo como un niño Me enamoré El corazón El imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete Es el amor Porque en la vida Por un juego Se engaña El corazón Yo como un niño Me enamoré Es el imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete Es el amor Porque en la vida Por un juego Se engaña El corazón Yo como un niño Me enamoré Es el imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor Juguete Es el amor Porque en la vida Por un juego Se engaña El corazón Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré Es el imposible Que está jugando Con mi vida Y con mi amor La morenita Tu radio Vamos a escuchar a continuación A los varón de Apodaca Mujeres Divinas Mujeres Divinas Se fueron Se fueron Consumiendo Las botellas Pidieron Pidieron Que cantara Mis canciones Y yo cantar Las dos En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelo Ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Te dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy Uno de los seres Que más Ha soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Echa pedazos Mas nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene Que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograremos Olvidarlas Mujeres O mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorarlas Mujeres 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 Puente de piedra Puente de piedra Ya no suelen Las campanas Desde el día En que te fuiste Ya Se quedó el puente Solo La casa La casa Está abandonada Y las flores De la encina Han quedado Deshojadas Dime tú Dime tú Puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Por la cañada ¿Dónde se ha ido? O por la orilla Del río Dime tú Puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado, o si sabe que he quedado con el corazón herido Ya no brillan las estrellas, ya la luna está muy triste Ya no suenan las campanas, desde el día en que te fuiste Ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada Las flores de la encina han quedado deshojadas Dime tú, puente de piedra ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada O por la orilla del río Dime tú, puente de piedra Si me ha olvidado Si me ha olvidado O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido O si sabe que he quedado O si sabe que he quedado Con el corazón herido Queridos amigos de La Morenita Nuestro agradecimiento por estarnos sintonizando Por su apoyo Y a la vez Felicitarlos por tener tan buen gusto De escuchar la buena música Regional mexicana Lo mejor de nuestro folclore mexicano Aquí en Radio La Morenita Continuamos ahora Con la rondalla De las flores de la laguna Con esto que lleva por nombre Las cartas marcadas Las ofensas que me has hecho Ya cambio del dolor Que me quedó Con las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproches Que nos duela Se puede Maldecir O bendecir Con música La luna Se desvela Y al sol Se le hace Tarde Pa' salir Ojalí Pa' que veas Que conmigo No juegas Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Ya son que yo Les toque Ande bailar Pa' de hoy en adelante Yo soy mano Solo cantas Marcadas Has de ver Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta ti Te haré Vene Vene Continuamos ahora Con Ramón Ayala Y sus bravos del norte Rinconcito en el cielo Gracias por estar Escuchando La Morenita Tu radio La Morenita La Morenita La Morenita Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Voy a buscar Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Para escondernos Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Un rinconcito en el cielo A que le tiramos Interpretar a Bronco Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo La reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido Paz en tu corazón A que le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere A que le tiramos corazón A donde vamos Si no hemos podido Vivir separados A que le tiramos corazón Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas A que le tiramos corazón A donde vamos Si no hemos podido Vivir separados Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal A que le tiramos Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere A que le tiramos corazón La zona a donde vamos Si no hemos podido Vivir separados Agua salada Agua salada ¿Somos tibios del norte? Ayer miré a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Le dije tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada Probé Porque sus ojos lloraron De su mejilla sequé Sus lágrimas con mis labios Agua salada Probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo llenca necio Me dijo muy dulcemente Como le ha ido señor Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo la edad Para decir que lo quiero Que no lo puedo olvidar Agua salada Agua salada Probé Porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Una linda mañana Agua salada Probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Continuamos con más música Ahora tenemos amor de los dos Con banda El recono Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Si te he ofendido Perdóname Ten compasión Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes Perdón 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 Perdón